¡Bum! Oye, ¿por qué preguntas tanto? La respuesta está en ti De ti depende todo lo que puedas conseguir, en fin Las situaciones te definen, tú defínete Si tus acciones te persiguen, elige ser Todo está al alcance de tus manos Si no lo puedes ver, entonces dime a qué jugamos Sigue con tus gramos, vive por tus tramos En declive, mientras otros describen Urano Escriben sus planos Poco les queda más que la fe Pero la fe mueve montañas, aunque no las puedas ver Así que aférrate a lo que el corazón te pida Ven y acércate a mi cocina, voy a hacer café Solamente pido positividad, me olvido de otra realidad Despido adrenalina, me inspiro de la cualidad del hábitat divina Respiro en la nocturnidad, me tiro a la piscina Check, clases de rap para oídos serios Para los que analizan cada frase por en medio Para que no acabe el hip hop dentro de un cementerio Me escucha poca gente, pero es gente con criterio Y no me digas que no, no persigas una liga de mentira peor El mundo es una guillotina y se cocina mejor Si pones de fondo este tema y luego el anterior Resolverás tus dudas, mi música te envolverá en novedades puras Recoge o te volverás un Judas Si escuchas una crítica, suda Entraron dando luz, pero se volverán a oscuras Uff, que poca sangre tienen cuando entran por el loop Con cara de póker porque no entienden de actitud Mis letras van al tempo dentro con exactitud Me lo dejan a huevo, llego y meto el alley-oop Me saco trucos nuevos cuando llego con mi crew El tiempo se detiene cuando viene por el hood Te montas una peli que no te la crees ni tú Le estoy dando de lleno y no puedes decir ni mu Nada Yo escribo porque me lo piden las palabras Quieren que las enlace y enseñe mis tablas Que deje mi mensaje alrededor del Atlas No salgo en las revistas, aunque me piden fotos No vacilo de pistas, no vacilo de logros Y queréis ser artistas, lo siento por vosotros Estáis perdiendo el tiempo mirando lo que hacen otros No salgo en las revistas, aunque me piden fotos No vacilo de pistas, no vacilo de logros Y queréis ser artistas, lo siento por vosotros Estáis perdiendo el tiempo mirando lo que hacen otros ¡Segged! 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 Gracias por ver el video.